Bienvenidos a un nuevo vídeo de Noti Vélez. Vamos a hablar un poco de la llegada del nuevo técnico de Vélez, Sebastián El Gallego Méndez. Ayer, como pudimos ver también a través del canal este de Noti Vélez, junto a Mariana Rodríguez Vimo, estuvimos en la Villa Olímpica y en horas del mediodía, un poco antes, nos enterábamos y el teléfono no nos paraba de sonar, que Sebastián El Gallego Méndez era el nuevo técnico de Vélez. ¿Y por qué también causó esta repercusión? No solamente por ser él quien era el director técnico, sino que justamente él estaba dirigiendo Unión de Santa Fe y obviamente las redes sociales y especialmente las de Unión hicieron mucho hincapié en esta salida tan polémica, teniendo presente que él había llegado hace poco tiempo al conjunto Tatengue y que no solo eso, había obtenido resultados positivos y del día a la mañana él se marcha a Vélez, lo que muchos en Santa Fe lo tomaron como una traición. Y también desde el mundo Vélez, muchas personas se manifestaron como en contra de sacarle el técnico a un rival del fútbol argentino porque no contaba como algo ético o moral. Podemos discutirlo, a ver, cada uno tendrá su opinión al respecto, nadie es el dueño de la verdad tampoco, pero ¿qué quieren que les diga? A ver, de mi parte yo creo que Vélez está en una situación límite, en una situación donde se pudiera el descenso y irse al descenso no es joda. Irse al descenso no solamente pone en jaque la historia de Vélez de 80 años en primera división, sino que irse al descenso también tiene una repercusión económica en el club, porque se tirían jugadores, se tirían parte de lo que es la estructura económica del club, porque no es lo mismo lo que cobrase en la B que lo que cobrase en primera, y obviamente que Vélez no puede darse ese gusto y creo que Vélez ante esta emergencia está tomando una decisión de ir a buscar a quién cree el indicado para poder sacarlo de este momento. No olvidemos que la ida de Gareca hizo que obviamente que toda la estructura del club prácticamente se venga abajo porque era quien sostenía todo y quien en uno depositaba la confianza de que podía sacar a Vélez adelante. No terminó ocurriendo eso y hoy Vélez sí ha decidido ir a buscar al Gallego Méndez como la persona que lo salve de este momento, que ojalá que así sea y que le vaya bien y que le vaya espectacular y lo pueda salvar a Vélez del descenso, que es lo que todos queremos. Ahora bien, es lógico que el hincha de Unión lo tome a mal, porque Unión también estaba yéndose al descenso hace unas fechas y ahora con estos partidos que tuvo el Gallego Méndez, Unión revivió. Y podemos discutir a ver si está bien o mal sacarle el técnico y yo no pretendo que el hincha de Unión coincida conmigo con que está bien que Vélez le haya ido a sacar al técnico. Yo lo que puedo analizar y teniendo presente la historia de mi vida como hincha de Vélez es que durante muchísimos años, a ver, Vélez tuvo con Boca especialmente un tire y afloje con un montón de situaciones de jugadores que se le han ido de Vélez prácticamente han pasado a Boca de forma directa. El caso más famoso será el de Miguel Ángel Russo con Ricardo Lavolpe o también el de Mauro Sárate yéndose a Boca cuando Vélez pretendía retenerlo y tenerlo como ídolo en la institución. Jugadores como Gracián, como Castromán, como el Burrito Martínez que han ido a vestir la camiseta. Obviamente no se fueron en estos últimos casos de forma polémica, sino se fueron por una cuestión deportiva. Pero al fin y al cabo, Boca era un club que depositaba mucho en jugadores surgidos de las divisiones inferiores de Vélez o esa materia prima que Vélez creaba, llevársela para el lado de la Ribera. Podemos tener también el caso de River que durante muchísimos años también se llevó jugadores surgidos en Vélez. Sea el caso, por ejemplo, de los hermanos Usain, que si bien, repito, no se fueron de una forma tal vez polémica como si la de Mauro Sárate, pero no dejaban de ser clubes grandes que tenían el ojo puesto en la materia prima de Vélez. Entonces también podemos analizarlo de muchas formas, como el caso de Soulet yéndose a la Juventus, sin firmar un contrato. Son formas también que cada uno acciona. Ahora, ¿está bien o está mal? Podemos analizarlo de diferentes formas. Vélez también, si nos vamos a manejar desde la moral en el fútbol argentino, Vélez el otro día frente a Racing que fue perjudicado y nadie levantó la voz en el fútbol argentino. Che, están perjudicando a Vélez, lo van a mandar a la B. No le cobraron un penal. La verdad que como hincha de Vélez nos la bancamos solo ese trago de avillaneda y esa bronca de que no le cobraba un penal a Vélez que podía significar un punto que en este momento es un oasis en medio del desierto. Por eso digo, yo no pretendo que el hincha de Unión esté de acuerdo conmigo. Ahora, tomándolo desde el lado de la decisión que tomó la Secretaría Técnica o la dirigencia de Vélez, creo que si ellos creían que el gallego Méndez era la persona que podía salvar a Vélez de esta situación, está perfecto que lo hayan ido a buscar. O sea, cuando vos tenés la convicción política o administrativa de analizar y de ver en esa persona que pueda ser la que te resuelva el problema y bueno, Vélez fue a buscarlo y también vamos a ser sinceros. El gallego Méndez decidió venir a Vélez que era el club que lo formó y el club de sus amores desde muy chico. Entonces, acá también juegan dos partes. Si bien Vélez va a buscar al técnico, a Vélez lo toman como club que está ejerciendo y yendo a buscar a un entrenador de otro club. También ese entrenador quiere venir a Vélez y Vélez le está dando las condiciones para venir. Entonces, bueno, es muy complicado. El análisis conlleva muchísimas teorías que podemos analizar. Pero bueno, al fin y al cabo, creo que Vélez, si bien podemos entender que sea desprolija la situación de que un técnico está dirigiendo a otro club y venga acá, creo que Vélez tiene una necesidad que es no irse a la V y esa necesidad tiene que estar por arriba de todo. Y si creyeron que Sebastián Méndez era la persona que puede salvar a Vélez del descenso y lo fueron a buscar y esta persona también quiere venir al club, yo no veo razones por las cuales sea un problema o que Vélez está procediendo mal. Ojalá que sea con éxitos esta llegada del gallego Méndez. También veremos, y mucho se habla del tema Bravernic en lo que es la llegada del gallego Méndez. Todavía no tenemos mucha información al respecto sobre eso, si vendrán jugadores de la mano del gallego, también con este representante tan famoso, pero será otro de los videos que iremos desandando en lo que es el mundo Vélez, que no tiene respiro, que todos los días hay noticias distintas y que tenemos un nuevo técnico que obviamente todavía no fue oficializado por una cuestión lógica, que es la de que hasta que no esté firmado el contrato con Vélez, Vélez no puede oficializarlo como nuevo técnico de Vélez, pero sí se sabe que va a estar en esta semana destrabándose todo el asunto legal para que finalmente el gallego Méndez se convierta en el nuevo técnico de Vélez. Se espera que contra Arsenal pueda debutar, es el deseo de él. Y también, bueno, más allá de eso, el Indio Bravo esta semana está preparando el partido frente a Arsenal y además de eso también se espera que si se destraba todo lo legal y puede firmar, no se pierda más tiempo y el día viernes el gallego Méndez esté dirigiendo a Vélez en el banco de los suplentes, en lo que va a ser una final en el estadio José Balfitani, que esperemos que estén todos los hinchas. Y además de eso, a vos que estás del otro lado y llegando al final de este video, te voy a pedir que dejes tu comentario de qué te parece esta reacción a la llegada del gallego Méndez y también si le das un me gusta al video nos ayuda un montón y si te suscribís, la verdad que nos ayuda también bastante para seguir creciendo día a día este canal de Notiveles.